Banco Industrial, Mazda y otras marcas reconocidas anunciaron junto a Meta el lanzamiento de una nueva edición del emblemático juego de mesa Banco Poli en celebración de sus 45 años. Esta versión cuenta con novedades importantes. Primero, el logotipo de Banco Industrial estará en los billetes del juego, además de contar con un apartado especial en el tablero. Por su lado, Mazda tiene su propia ficha para representar a un jugador. Otro gran anuncio es que el billete de 500 tendrá una representación del creador de este destacado juego, Marco Antonio Dorigoni González. Y es así como se conmemoran más de cuatro décadas dedicadas a enseñar, entretener y divertir a generaciones de guatemaltecos. ¡Gracias!